Hinterkaifeck era una pequeña granja a las afueras de la aldea de Kaifnick, cerca de la ciudad de Ingolstadt. En esta granja vivían el matrimonio compuesto por Andreas Graber, de 73 años, y su esposa Casilia, de 72, la hija viuda de ambos, Victoria, de 35, y los hijos de esta última, Casilia, de 7, y Joseph, de 2. Los Graber no eran del todo populares, no solo por el carácter huraño de éste, sino porque se rumoreaba que el pequeño Joseph era hijo de una relación incestuosa entre Andreas y Victoria. Antes del crimen, ya había ciertos indicios de algo raro. En octubre de 1921, la anterior criada de los Graber había renunciado. Según ella, oía sonidos extraños en la casa, tanto en el desván como fuera de ella. Además, afirmaba que la muerte rondaba la granja. Los hechos extraños siguieron ocurriendo. La señora Graber también comenzó a afirmar que oía sonidos extraños en el desván, a pesar de las repetidas búsquedas por parte de Andreas, que no encontraba nada. Igualmente, apareció en la granja un periódico desconocido, así como la desaparición de las llaves de la granja. Pero el hecho más extraño ocurrió solo una semana antes del crimen. Andreas contó a un vecino la aparición de unas extrañas huellas en la nieve que cubría toda la granja. Estas huellas empezaban en la verja de la misma, llegaban hasta la puerta de la casa y luego volvían al bosque que rodeaba la granja. Sin embargo, las huellas se iniciaban de repente en medio de la nieve, como si hubiera aparecido allí. De todas formas, esto tampoco asustó demasiado a Andreas. Pensó que sería una broma, ya que realmente sabía que no eran muy apreciados, por lo que él siguió con su rutina normal. Además, el viernes 31 de marzo llegaba María Baumgartner como nueva criada. El martes 4 de abril, un vecino de los Gravers se acercó a verlos, ya que le parecía inusual llevar tantos días sin saber de ellos. Además, la joven Casilia llevaba dos días sin acudir al colegio. Lo que encontró fue a todos los miembros de la familia asesinados junto a la criada. El cuerpo del matrimonio, su hija Victoria y la joven Casilia se encontraban en el granero. El de la criada en su cama y el del pequeño Joseph en su cuna. Todos habían sido asesinados con un pico. Según la reconstrucción hecha por la policía, el crimen ocurrió de la siguiente manera. El asesino o asesinos se encontraban en el granero la noche del viernes y de alguna manera fueron atrayendo o haciendo entrar a los miembros de la familia a él, matándolos uno por uno. Primero fue a Andreas, luego a su mujer, después a su hija Victoria y por último a la pequeña Casilia. Todos murieron en el acto, excepto la joven Casilia, que pudo presenciar toda la macabra escena. Además, se le arrancaron varios melchones de pelo, por lo que existe la posibilidad de resistencia por su parte. Tras esto, entraron en la casa, mataron a la criada y al niño mientras dormían, muriendo en el acto. Las dimensiones del crimen hicieron que llegara un equipo de investigación desde Múnich. La investigación posterior demostró que tras el crimen, él o los asesinos no huyeron, ya que los interrogatorios a los vecinos demostraron que durante el sábado y el domingo salía humo de la chimenea, prueba de que la casa no estaba vacía. Más raro todavía, los animales habían sido alimentados durante el fin de semana. Segunda prueba de que había alguien esos dos días. El lunes, la casa quedó vacía. El primer móvil que se barajó fue el robo, el cual se descartó al encontrar una gran cantidad de dinero en la casa, así como algunas joyas. La policía interrogó a más de 100 sospechosos, pero no había pruebas contra ninguno de ellos. Al único que se investigó durante más de un tiempo fue Lorenz, un antiguo pretendiente de Victoria, el cual fue rechazado por el padre de esta. Lorenz reconoció que odiaba a Andreas y estaba convencido de que este era el padre de Joseph, pero que con su muerte no ganaba nada. No se encontró nada en su contra, más allá del posible móvil, así que se lo dejó en libertad. La autopista in situ demostró que todos habían muerto por traumatismo cráneano encefálico, por un objeto contundente, un pico, y que murieron en el acto, excepto la joven Casilia, que aguantó varias horas. No obstante, las cabezas fueron enviadas a Munich para una investigación más exhaustiva. Pero a pesar de todo, incluso se consultó a algunos videntes, no se obtuvo ninguna información nueva. Las cabezas se conservan en Munich, hasta perderlas durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Weidhofen, donde aún hay un monumento conmemorativo. En 1923, la granja fue derribada. Hoy en día, el caso sigue abierto, a pesar de las diversas veces que se ha intentado, la más importante en el año 80, pero se llegó a la conclusión de que tras tantos años, era imposible su resolución. Un saludo a todos, soy de Cris Alfaí, adiós.